Así está el distrito de Surco en pandemia. Muy bien, entonces nos encontramos en pleno corazón del distrito de Surco. Esto que está aquí se llama el famosísimo... ¿Cómo se llama? Acá queda la famosísima Feria del Trigal. Yo le conozco, imagínense qué antiguo yo soy. Imagínense, ustedes se llama la Feria del Trigal, ya, que era un lugar famosísimo, conocidísimo, sobre todo para venir a vender y comprar cosas en algún momento. Yo nunca lo hice, pero conozco gente que lo ha hecho. Esa es la avenida Benavides, que es una de las avenidas más importantes, sobre todo, de traer y llevar, entrar y sacar, salir gente desde el distrito. Es comercial y también, digamos, hay casas y residencias, pero sobre todo es muy transitada por transporte público, ¿no? De hecho, creo que la única forma de llegar a esas zonas de la ciudad es a través de la avenida Benavides por transporte público, ¿no? Digamos, por transporte público común, ¿no? No el taxi. El taxi se puede un poco el que aparte, pero las vías, ¿ya? Porque recuerde que usted en esta ciudad no hay metro, entonces lo único que nos queda es el bus, ¿no? Entonces vamos a ir más bien un poquito de frente, creo, para poder pasar por partes más emblemáticas de Surco, que es como la avenida, como, perdón, la de frente, claro, para poder conocer más Surco. Estoy teniendo ahorita inconvenientes con mi piloto, aunque mi piloto creo que está regatando su casa y no está filmando, ¿no? Ella quiere ir a otra parte, ¿eh? Muy bien, entonces esta es la zona más comercial de Surco, ¿no? Ahí hay un cine, que es el Cine Benavides, que por supuesto que está muy... No, ese se llama el Cine Star. El Benavides es este, pues claro. O es más allá, creo que el Benavides. Este es el Cine Benavides. Está cerrado, ¿no? Y acá también en todos los negocios, están ahí en el tambo, está abierto, ¿no? En restaurantes. Acá hay un... Acá hay muchísimo negocio, muchísimo comercio, mucha gente también. Vamos a ver qué tal está ahí el tema con la gente. Siempre hay coles y gente en los supermercados, porque olvídese, pues demora todo. Pero Quinto Amar, mira, hay una panadería acá. Y acá está pues el famosísimo WOM. Hay movimiento, hay gente. Y ahí está también ahí el apuntador. Mira, el apuntador es necesario. Eso debían desaparecer los apuntadores, pero bueno. Ahí está. Y vamos a ver qué tal. Seguimos filmando WOM en el supermercado. Si quieres, vamos a dónde. Puede ser, ahora sí. Usted, la que maneja, decide ahora. Ah, ya lo filmé. Mira, que hay gente ahí en el banco. ¡Qué bestia! Guau, harta gente. Y hay unos militares, unos policías son harta gente. Ahí hay un parque bien bonito. En algún momento tengo que hacerle un video. Ahí están los militares. Bien al celular. Yo cuando veo a los militares y me ando el celular, me acuerdo que mi jefe no me dejaba mirar celulares cuando estaba trabajando. ¿Por qué le dejan a ellos? Ahí está, mira, los McDonald's. Ahí está todo el tema. Las farmacias, la gente. ¿No? Ay, yo sí, ¿por qué le dejan a los policías usárselo en aquella? Y a mí con mi galería de fotos en el... ¿Cómo se ha metido? En el barco no me dejaban. Dice, me decía mi jefe, decía, no, no puedes... ¿Por qué falta respeto al pasajero? Decía, no. Mentira, pues. No entiendo yo. Pero bueno. Yo siempre que veo policía, un militar uniformado, ¿Cómo se llama esto? Este... Mira, ahí los deliveries. Veo así un... Usando celular en la calle, siempre digo, ¡Puta madre! ¿Por qué a mí me lo prohibieron si yo era civil? Deberían a los progresos a ellos. Muy bien. Entonces ahí están las bodegas. Típicas bodegas de barrio. ¿No? Grandaz esa bodegaza, por supuesto. Y acá ya viene a ser la zona de surco. Muy poco menos, mucho menos comercio, ¿no? Digamos, en más casas, son casas grandes. Ahora este distrito de surco está cambiando mucho. Ya no hay tanta, tanta casa, sino lo nuevo. Ahora ya son más edificios, ¿no? Las casas, pues, son más antiguos, ¿no? Pero ahora ya la mayor cantidad de lugares ya son más casas. Ahí el sol no nos ayuda en absoluto. Al contrario, nos perjudica. El sol en fotografía es tu herramienta principal, pero también puede ser lo peor. Porque si no lo sabes manejar muy bien, te malogra todos los videos. Muy bien, así que ahora vamos a esperar. Vamos a avanzar un poquito más allá. Aquí hay todo muy bonitos los árboles, todo, pero no se puede filmar por el bendito sol. La siena naturaleza a veces. Aquí tenemos un bonito parque, de los muchos parques que hay en este distrito. Y eso que ve usted es tanque de agua. Eso no lo ve en muchas ciudades. Eso es algo que antes se veía muy seguido, sobre todo en esta zona. Ahora ya no se ve tanto esos tanques altos. Quizás se ha mejorado la tecnología, no sé. Pero antes era muy, muy notorio. Ahora, yo no sé si antes se veían porque quizás no habían tantas construcciones y eran más evidentes. Ahora otros edificios lo están tapando. No lo sé. No lo sé. Eso un ingeniero sanitario debería contestarnos, sabría contestarnos. Habría que preguntárselo a Hugo Chubox qué opina al respecto. O sea, no opina cuál es el motivo por el cual ahora ya no hay ese tipo de tanques en casi todos los sitios de Lima. Ya no hay como antes. Muy bien. Ahí está la bandería Chacarilla. Estamos entrando ahora a la zona de Chacarilla que pertenece al distrito de Surco, pero la zona de Chacarilla es distinta, más comercial. Es otra urbanización. Los distritos están divididos en urbanizaciones. Y esta es Chacarilla. Está al frente. Yo no quiero enfocar mucho porque el sol no ayuda. Está la famosa Incafarma con cola. Acá hay un acero restado. El Palachín que está ahí. Mira, acá está el mall. Este es el mall que se llama, pues, ¿no? El Chacarilla. Conocido. El centro comercial Caminos del Inca se llama, ¿verdad? El centro comercial Caminos del Inca, no el centro comercial Chacarilla. Aquí hay sus movimientos y vamos a tratar de entrar. Vamos a entrar a ver ahí con un poquito del centro comercial Chacarilla, pero yo le voy a hacer otro videito para que usted lo pueda ver en este mismo canal. Ahora ya seguimos en Surco, pero acá viene el límite. Por acá Surco y acá empieza San Borja. Otro distrito tan comercial y urbano como Surco. Son muy parecidos. Surco y San Borja son muy parecidos. La diferencia esencial entre Surco y San Borja es que Surco las casas son más... Cuando lo planificaron, las casas eran terrenos más grandes y San Borja terrenos más chicos. De ahí ya todo lo que vino después ya... Pero el distrito de San Borja es motivo de otro video. Así es que... Así es que... Yo me despido de este video de Surco que espero que les haya dado una visión, una pequeña visión de cómo está el distrito de Surco en la ciudad de Lima. Y como les digo en todos los videos, nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.